Star Wars Odio 2 El Ataque de los Clones, 2002, Ciencia Ficcione Aventuras Accione Fantasa. Deviene. Texto 4x6. Los paneles se iluminan dentro de la cabina, a medida a medida que se transmite el mensaje. Ext. Templo Jedi, Cuartos Living, Yoda temprano por la noche y Maze Windu escuchan mientras un holograma de Obi-Wan se interpone entre ellos transmitiendo el masaje. Las emas menos al es muy copyright bill, la imagen aparece y desaparece. Obi-Wan, no, nunca he odo hablar de un Jedi llamado Sido Díaz, ¿verdad, maestro? Maze Windu no. Quien haya hecho esa orden no era un Jedi, te lo aseguro. Obi-Wan, no, tengo la fuerte sensación de que este cazar recompensas es el asesino que estamos buscando. Yoda para que copyright n es trabajando, descubrir eso, usted debe. Obi-Wan, no, lo har copyright, maestro, y tambi copyright n averiguar copyright mese sobre este j j copyright rcito de clones, que la fuerza, el holograma se apaga y Obi-Wan se desvanece. Windu un j copyright rcito de clones. Ordenado por alguien en el Senado tal vez, alguien quiere empezar una guerra. Yoda a informar al canciller de esto, debemos. Windu Kikopiraitene ¿Crees que podrá ser este impostor Sido Díaz? Yoda le devuelve la mirada a Mace Windu y luego niega lentamente con la cabeza. Ext. Retiro del lago Nabor, noche la cava más menos a silenciosa. Las lunas triples de Nabor reflejadas en las tranquilas aguas del lago. En T. Retiro del lago Nabor, dormitorio de Anakin, noche Anakin se mueve inquieto en sus uemas menos o murmura Paras, mismo. Se forma sudor en su frente. Se vuelve violentamente. Cero L grita. Anakin no, 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 mam. No, no, no. Ext. Retiro del lago Nabor, loge, balcane con vista a los jardines, maana Anakin este en el balcane que da a los jardines. Después copyrightese de un momento, Pan de sale al balcane de 13 de copyright tele. Ella ve que está meditando y se vuelve para irse. Anakin, ojos cerrados, no te vayas. Pan de no quiero molestarte. Anakin tu presencia es relajante. Breve pausa. Padme tuviste una pesadilla otra vez anoche. Anakin los Jedi no tienen pesadillas. Padme te escuches copyright. Anakin se abre los ojos y la mira. Anakin vi a mi madre. La vi tan claramente como te veo a ti ahora. Est sufriendo, Pan copyright. Tiene dolor, la estén matando. Levanto 12, scopirait que estoy desobedeciendo mi mandato de protegerlo, senador. Scopirait que ser copyright castigado y posiblemente expulsado de la orden Jedi, pero debo irme. Tengo que ayudarla. Lo siento, Pan copyright. No tengo elecciones. Padme Anie, te dije que no dejará que renunciaras a tu futuro porn. Ir copyright contigo. As, podres seguir protegi copyrightndome y no estar ese desobedeciendo tu mandato. Anakin cu copyright pasa con el maestro Obi-Wan. Padme sonre y toma su mano. Padme supongo que no se lo diremos, ¿verdad? Ext. Lago Naboo, plataforma de aterrizaje flotante, de Anakin y Padme suben a la plataforma de aterrizaje desde el deslizador de agua. Entran en la Naboo Starship. Arto Opití, y los sigue a bordo. La rampa se retrae. Padme aleja el deslizador de agua de la plataforma mientras despega a la nave estelar de Anakin. Ext. Ciudad de Tipoca, tormenta, da la lluvia azota la ciudad. Abajo, poderosas olas golpean los zancos, rompiendo casi hasta la altura de las platinas. En T. Ciudad de Tipoca, corredor, de Itaunue conduce a Obi-Wan hasta la puerta del apartamento de Hango Fett. Itaunue hace un gesto con la mano y suena una campana silenciada. Mientras esperan, Obi-Wan observa el mecanismo de entrada de la cerradura de la puerta. Luego se abre la puerta y un ni más menos o de 10 a más menos os, Boba Fett, los mira. Cero L es ipcopidaidntico a los ni más menos os en el salene de clases. Taunue Boba, es Taku, tu padre. Hay una breve pausa, luego Boba Fett asiente. Taunue, continuando, ¿podemos verlo? Boba Fett claro. Otra breve pausa, luego Boba Fett se hace a un lado y Taunue y Obi-Wan pasan. En T. Ciudad de Tipoca, apartamento Fett, da Obi-Wan, Taunue y Boba Fett entran al apartamento. Obi-Wan mira alrededor de la habitación. Boba Fett pa. Taun está en Osaku. Hango Fett entra desde el dormitorio. Lleva un mono. No está afeitado y tiene un aspecto mezquino, su rostro es lleno de cicatrices de viejas heridas. Hay un par de tatuajes extra más menos os en sus musculosos antebrazos. Mira a Obi-Wan con sospecha. Taunue bienvenido de nuevo, Hango. ¿Tu viaje fue productivo? Hango Fett bastante. Obi-Wan y Hango Fett se miden mutuamente. Boba Fett los estudia a ambos. Taunue este es el maestro Jedi, Obi-Wan Kenobi. Ha venido a comprobar nuestro progreso. Hango Fett eso es correcto. Los ojos de Hango Fett se fijan en Obi-Wan con frialdad. Obi-Wan tus clones son muy impresionantes. Debes estar muy orgulloso. Hango Fett solo soy un hombre simple, tratando de abrirme camino en el universo, maestro Jedi. Obi-Wan no somos todos. Obi-Wan observa la puerta entreabierta del dormitorio, a Trap Copyright S de la cual se pueden ver un par de piezas de armadura en el suelo. Hango Fett registra la mirada de Obi-Wan. Se mueve frente a Copyright Teile, bloqueando la vista. Obi-Wan, continúa Ciene, ¿alguna vez se adentra en el interior de Coruscant? Hango una o dos veces. Obi-Wan recientemente. Hango, mira a Obi-Wan con atenciene, posiblemente, Obi-Wan entonces debes conocer al maestro Sido Dias. Hango Boba, cierra la puerta. Boba Fett se mueve para cerrar la puerta del dormitorio. Hango Fett sonre levemente a Obi-Wan. Hango, continuando, maestro Ki Copyright Tene. Obi-Wan Sido Dias. ¿No es Copyright Tene el Jedi que te contrat para este trabajo? Hango nunca he odo hablar de Copyright Tene. Fui reclutado por un hombre llamado Dark Tyranus en una de las lunas de Bodren. Obi-Wan no. Pens Copyright, Tauno Sido Dias nos dijo que lo esperamos. Y aparecí justo cuando tu maestro Jedi dijo que lo hará. Hemos mantenido en secreto la participación de los Jedi hasta su llegada, tal como lo solicit su maestro. Obi-Wan curioso, Hango ¿te gusta tu ejército? Obi-Wan me parece que es tu ejército, siendo que todos son clones tuyos. Hango, sonriendo, haréne bien su trabajo, te lo garantizo. Obi-Wan espero verlos en accione. Gracias por tu tiempo, Hango. Hango siempre es un placer conocer a un Jedi. Obi-Wan y Dawn salimos. La puerta se cierra. Hango Fett se vuelve hacia su hijo. Est sumido en sus pensamientos. Boba Q Copyright pasa, Pap. Ext. Espacio Lanabo Starship se dirige hacia el planeta de Copyright Ratico de Tatoine. Ext. Tatoine, calles Mos Espa y nave de Watto, Talanabo Starship aterriza en un gran estacionamiento de Spaceships en las afueras de Mos Espa. Anakin y Padme van en Rixau por las calles. Anakin mira cosas que no ha visto en Amasmenos Os. Finalmente, llegan a la tienda de Watto y el Rixau se detiene. Anakin, al conductor del droide, espera, por favor. Anakin y Padme bajan. Sentado en un taburete frente a la tienda estuato. Est usando un peque más menos o destornillador electrónico en un droide complicado. Tres droides de foso estene parloteando y estene tratando de ayudarlo, pero solo parecen hacerlo enojarme ese. Watto, gritando, en un copyright ese, no, ese no. A Q Copyright L. Anakin, llegando, perdene, Watto. Watto, en un copyright ese, Q Copyright. Anakin, en un copyright ese, dije disculpe. Watto se vuelve hacia los pidroids parlanchines. Watto, en un copyright ese, a pagar. Los pidroids encajan en su posición de almacenamiento. Watto, continuando, en un copyright ese, Q Copyright. No te conozco, Q Copyright, ¿puedo hacer por ti? Pareces un Jedi. Lo que sea que es, yo no lo hice. Watto deja caer el destornillador y maldice en voz alta en un copyright ese Anakin Copyright. Jame ayudarte con eso. Anakin toma el equipo complicado y comienza a jugar con Copyright L. Watto parparea sorprendido. Anakin, continuando, estoy buscando a Shmi y Skibalker. Watto lo mira con desconfianza. Mira fijamente a Padme, luego de vuelta a Anakin. Querido Anie. La peque más menos a Anie. Nah. De repente, la complicada pieza de equipo en las manos de Anakin vuelve a la vida. Watto parparea. Watto, continuando. En inglés copyright ese, eres Anie. Erest. Peque más menos a Rata Womp. Watto le da un fuerte abrazo a Anakin. Watto, continuando, seguro que brotaste weoro. Un jedi. ¿Sabes? Oye, tal vez podrás ayudar con algunos tontos que deben, Anakin e madre ma, Watto. Shmi, ella ya no es ma. La ven, Anakin la vendi, Watto hacia más menos os. Lo siento, Anie, pero ya sabes, los negocios son los negocios. La ven, a un granjero de humedad llamado Lars. Al menos creo que fue Lars. Lo creas o no, escuches copyright que la liberi secas con ella. ¿Puedes vencer eso? ¿Anakin sabes de este ne? Watto mucho camino desde Aku, en algún lugar al otro lado de Mos Eisley, creo, Anakin me gustará saber. La mirada sombra de Anakin significa negocio. Watto captala indirecta arpidamente. Watto's, por supuesto, absolutamente. Vamos a buscar en mis registros. Anakin y Watto entran en la tienda. Ext. Ciudad de Tipoca, Tormenta, talas olas chocan contra la ciudad de agua mientras contina la tormenta. De repente, la luz brota de la base de una plataforma de aterrizaje cuando una puerta se abre. En T. Ciudad de Tipoca, Corredor, da Obi-Wan se para con Lama Su y da uno justo dentro de la puerta abierta. Lama Su dile a tu consejo que los primeros batallones estén listos. Y recu-copyright reles que si necesitan mesetropas, necesitaremos tiempo para cultivarlas. Obi-Wan no lo olvida al copyright. Ext. Ciudad de Tipoca, Plataforma de Aterrizaje Camino, Tormenta, da Obi-Wan sale de la torre a la pista de conducción. La puerta se cierra de 13 de copyright L. Se pone la cnica a su alrededor y se mantiene firme contra el vendaval. Abajo, una enorme ola choca contra los zancos. Spray vuela alto y azota la plataforma donde se encuentra Obi-Wan. Camina hacia su Starfighter, mira para ver si alguien es mirando, luego se da vuelta y regresa a la puerta. Se abre. En T. Ciudad de Tipoca, Corredor, da Obi-Wan entra cautelosamente desde el exterior. Mese adelante, el pasillo es desierto. Cero L se mueve hacia abajo. En T. Ciudad de Tipoca, Apartamento Fett, da Obi-Wan entra y encuentra la habitación en completo desorden. La puerta del dormitorio está abierta, signos claros de salida apresurada. Todas las pertenencias personales de los Fett se han ido. Obi-Wan va a una pantalla de computadora ultra delgada. Abre una imagen en pantalla de Hango Fett y Boba Fett desenganchando las cuerdas que sujetan su nave a la plataforma de aterrizaje. Hango Fett lleva su armadura y su mochila cohete. Boba Fett sube a bordo del peque más menos o fighter. Ext. Ciudad de Tipoca, Plataforma de Aterrizaje Camino, Tormenta, da Hango Fett coge una maleta y se la lanza de Boba Fett, que la guarda en el interior de la nave. Hango Fett toma otro maletene y está a punto de blandirlo cuando... Boba Fett Park. Hango Fett se vuelve para ver a Obi-Wan saliendo de la torre hacia Copyright Tele. Mientras corre, Obi-Wan saca su sable de luz de su cinturón. Parpalea. Hango Fett saca su arma y dispara al Jedi que carga. Obi-Wan desva la explosión y golpea a Hango Fett. El cazar recompensa sale disparado por encima de Obi-Wan y aterriza de 13 de Copyright Tele. Dispara un cable delgado desde su mochila, tratando de enredar al Jedi. Hango Fett dispara varios dardos Camino Kiber desde su lanzador de codo. Obi-Wan los desva hacia Hango Fett, pero golpean inofensivamente la armadura del cazar recompensas. En la cabina de la nave de Hango Fett, Boba Fett agarra los controles de una pistola al ser y la gira para apuntar a Obi-Wan. Afuera, bajo la lluvia torrencial, Obi-Wan y Hango Fett se rodean, e baluntos mutuamente. Cinta. En la cabina, cada vez que Boba Fett es listo para disparar, Hango Fett bloquea su visión de Obi-Wan. Afuera, Obi-Wan realiza un ataque repentino, golpeando a Hango Fett, quien desva los golpes. Uno corta un trozo de la hombrera del cazar recompensas. Hango Fett sale disparado por el aire y se cierne sobre Obi-Wan. El Jedi gira como. En la cabina, Boba Fett dispara. Afuera, el proyectil ser pasa como un rayo por delante de Obi-Wan para golpear el borde de la torre. Hango Fett dispara a Obi-Wan. El Jedi desva los disparos, pero Hango Fett los evade. Luego se precipita hacia abajo, girando alrededor de Obi-Wan. Mientras pasa disparado, patea el sable de luz de la mano del Jedi. El sable de luz se desliza por la superficie mojada de la plataforma de aterrizaje. Obi-Wan se sumerge tras Copyright Tele. Hango Fett se acerca frente a Copyright Tele y agarra el sable de luz. Obi-Wan se lo quita de la mano. En la cabina, Boba Fett observa como. Afuera, Obi-Wan y Hango Fett forcejean y pelean, golpeando, pateando, agarrando y tirundose. Obi-Wan agarra a Hango Fett con fuerza, y Hango Fett sale disparado por los aires y suelta a Obi-Wan. Obi-Wan choca contra la cubierta y se desliza hacia el borde. Lucha desesperadamente por un asidero en la superficie resbaladiza. Hango Fett sale disparado hacia abajo para patearlo. Obi-Wan se levanta. Hango Fett se acerca al otro lado de la platía. Obi-Wan usa poderes Jedi para soltar parte de la estructura. Golpea a Hango Fett, que pierde el equilibrio, tambalendose en el borde. Obi-Wan carga a Cress, se zambulle y agarra a Hango Fett justo cuando cae por el borde. Unidos, Obi-Wan y Hango Fett caen en picado hacia el Octopiraitano embravecido. En el último momento, Hango Fett dispara un cable de su mochila que sale disparado hacia arriba y se bloquea en un puntal de metal en la parte inferior de la platía. Obi-Wan y Hango Fett se balancean y chocan sobre uno de los zancos. Obi-Wan es despejado y cae sobre una pequeña plataforma de servicio justo por encima de las olas. Se pone de pie. Hango Fett flota en el aire frente a Copidaitl, mientras una enorme ola choca contra Obi-Wan. Cuando se calma, el Jedi ha desaparecido. Hango Fett se dispara hasta la plataforma de aterrizaje, donde cae al lado de su nave. Se sube a la cabina y se acomoda en el asiento del piloto. Golpea botones. Los motores rugen. Afuera, la nave de Hango Fett despega de la plataforma y se dirige hacia el cielo encapotado. Desaparece. Destellos de rempagos. La lluvia azota la torre y fluye por la superficie de la plataforma, hasta donde. Una mano se agarra de repente al borde mismo de la platía. Un momento despuco Piraitese, otra mano agarra. Ext. Tatoine, bluz con vistas a la granja, tarde del Galanabo o Starship desciende, flota y aterriza en un acantilado. Anakin y Padme salen. Miran hacia abajo desde el borde del acantilado hacia donde se ve la granja en el suelo del desierto de abajo. Padme Kukopirait date con el barco, Artoio. Artoio silba mientras Anakin y Padme comienzan a descender por el sendero hacia la granja. Ext. Tatoine, desierto, granja de humedad casera, tarde de Azee, tres poes trabajando fuera de la granja. Toda vale falta una cubierta exterior. Se muestran sus partes internas y su cableado. Mira hacia arriba cuando llegan Anakin y Padme, C, tres po buenas noches. ¿Puedo ayudarlo? Anakin trespe. C, tres po diosmo, o mi. Maestro Anakin. Diosmo, apenas puedo creerlo. Y esta debe ser la se más menos ahorita Padme. Padme hola, Trepio. Anakin he venido a ver a mi madre. C, tres po, o, querido. Lo siento muchísimo, maestra Anie. Padme Trepio, Kukopirait ha pasado. C, tres po creo que ser mejor que entremos. Ext. Tatoine, casa, patio, tarde del día Anakin, Padme y Trepio llegan al patio. Trepio avanza arrastrando los pies. C, tres po maestro Lars, maestro Owen. Alguien para verte. Owen Lars y Berruite sun salen al patio. Anakin soy Anakin Skibalker. Estoy Aku, buscando a mi madre. Owen Owen Lars, supongo que soy tu hermanastro. Se dan la mano, esta es mi novia, Beru. Beru hola. Padme soy Pan-Kopirait. Owen. Tena el presentimiento de que podrás aparecer al Geneda. Anakin es Aku, mi madre. Klieg no, no lo es. Klieg Lars se balancea desde la casa en una peque más menos asilla flotante. Una de sus piernas es fuertemente vendada. Falta el otro. Se equilibra torpemente y extiende una mano. Klieg, continuacióne, Klieg Lars. Shmi es mi esposa, vamos adentro. Tenemos mucho de que hablar. En Te Tatoine, casa, cocina, látere y Beru pone varias tazas humeantes de ardeas en una bandeja y sale de la cocina, Klieg, os, fue justo antes del amanecer. Salieron de la nada. Una partida de caza de tus second riders. En Te Tatoine, casa, comedor, tarde del da Klieg, Owen, Padme y Anakin se sientan alrededor de la mesa, Beru trae las bebidas de la cocina. Klieg tu madre ha salido temprano, como siempre, a recoger setas que crecen en los vaporatos. Segué en las huellas, estaba a mitad de camino cuando se la llevaron. Esos Tuskens caminan como hombres, pero son monstruos viciosos y sin sentido. Treinta de nosotros salimos tras ella. Cuatro de nosotros volvimos. Tres meses Tene toda avápora, buscando. Estará con ellos, solo, simplemente no poda montármese, hasta que sane. Klieg hace una mueca, aliviando su dolorida pierna. Klieg, continuando, esta no es la forma en que querá conocerte, hijo. As, no es como tu madre y yo lo planeamos. No quiero renunciar a ella, pero hace un mes que se fue. Hay pocas esperanzas de que haya durado tanto. Silencio. Entonces Anakin se pone de pie. Owen, ¿a dónde vas? Anakin para encontrar a mi madre. Padme no, Anie. Klieg ha muerto, hijo. A copyrightalo. Anakin puedo sentir su dolor y la encontrar. Copyright. Skopyright que es viva. Anakin se vuelve bruscamente. Ext. Tatoine, casa, granja de humedad, tarde del da. Anakin mira al otro lado del desierto. Padme sale corriendo de la casa de trece de Copyright L, seguido de Owen. Anakin se vuelve hacia Padme. Anakin vas a tener que quedarte a Q. Estas son buenas personas, Padme. Estaré sea salvo. Owen toma mi moto deslizadora. Padme Anakin, Padme lo abraza. Anakin se acerca a la moto deslizadora de Owen, que es parada cerca. Anakin confón que la cuidarese, Owen. Owen no te preocupes. Anakin se sube a la bicicleta. El motor se dispara. Anakin no tardar Copyright. Anakin despega a Trap Copyright ese del desierto. Padme lo ve e irse. Ext. Espacio, Geonosis. El planeta rojo de Geonosis es rodeado por un gran campo de asteroides que forman anillos. Aparece la nave de Hango Fett, dirigí Copyright Ndose hacia ella. En T. Cabina, nave Fett, espacio, Geonosis. Hango Fett sonríe a Boba Fett. Hango Fett casi allí, hijo. Hango Fett va a la nave alrededor de los asteroides. Repentinamente. Boba Fett, pap, mira. En la pantalla de visualizaciones, aparece la nave de Obi-Wan, Persigui Copyright Ndose. Hango Fett agarra los controles. Son arrojados mientras el barco cae en picado para intentar perder Obi-Wan. Hango Fett espera. El barco entra en un ascenso a motor. Una gran pelea de dorgos espaciales se produce entre Obi-Wan y Hango Fett. Ext. Espacio, Geonosis. Las naves dan vueltas, ruedan y giran a una velocidad increíble, esquivando, zigzagueando y disparando. Caen por casi accidentes. Golpea el caza de Obi-Wan cuando uno de los misiles de Hango pasa. Finalmente, parece que Obi-Wan es tomando la delantera. Hango Fett interrumpe la pelea y se sumerge bruscamente. Zero ele maniobra vilmente entre dos enormes asteroides. En la cabina de Hango Fett, Boba Fett se estremece cuando los asteroides pasan muy cerca. Boba Fett Pan. Cuidado. Hango Fett Mancopyright tiene la calma, hijo. Estaremos bien. Ese Jedi no podrá seguirnos a Trapcopyright ese de esto. Pero la nave de Obi-Wan se sumerge en el cinturine de asteroides tras ellos. En la cabina de Obi-Wan, su habilidad es llevada al Mite mientras lanza la nave de lado a lado, evitando grandes rocas. Entonces, un enorme asteroide se cruza en su camino. No parece haber forma de que pueda evitarlo. Obi-Wan dispara un par de torpedos a copyright reos. Se dirigen hacia el asteroide. En la cabina de Hango, ven la gran explosión cuando la nave de Obi-Wan parece estrellarse contra el asteroide. Boba Fett lo tiene. Ss. Hango Fett no lo volveremos a ver. Boba Fett se re. La nave de Hango Fett emerge del cinturine de asteroides y se dirige hacia el planeta Geonosis. Ext. Tatoine, desierto, campamento Hawa, Sunset Anakin se para en medio de una multitud de Hawas. Les pregunta desde las direcciones. Los Hawas consultan emocionados, luego el jefe Hawa se más menos ala en una dirección particular. Anakin se sube a la bicicleta y acelera hacia donde se más menos ala el Hawa. Ext. Tatoine, mar de dunas, hogar, Twilig Tanakin cabalga sobre una gran duna hacia una peque más menos a luz parpadeante en la distancia. Se acerca y detiene la bicicleta frente a una fogata. Hay cuerpos de tres granjeros muertos junto a la fogata. Doce o pies estén cerca, junto con un deslizador quemado y humeante. Ext. Tatoine, paisaje, luna llena, noche tres tiros distintos. Anakin conduce la moto deslizadora a Trapcopyra y tese de tres paisajes éxticos. De una sola vez, se detiene y mira algunas huellas. Luego enciende su deslizador y se marcha. Ext. Tatoine, desierto, casa, luna llena, noche las luces de los vaporizadores parpadean en el cielo nocturno. En algún lugar cercano, un animal nocturno aulla. Ext. Tatoine, casa, patio, luna llena, night padme se pasea inquieta por el patio. Se detiene, escuchando al animal aullando cerca. Ella se estremece ligeramente, luego se da vuelta y entra en el garaje al lado del patio. En T. Tatoine, granja, garaje, luna llena, night padme se queda mirando un deslizador estacionado en el garaje. Breve silencio. Entonces. C. Trespo por favor, no nos deje, se más menos ahorita pancopyright. Estas personas necesitan tu ayuda. Trepio está estacionado en una esquina. Padme no me voy, trepio. Simplemente no puedo dormir. C. Trespo eso es algo con lo que no puedo relacionarme. Como droide de protocolo, estoy activo o inactivo. No hay copyright rmino medio. Padme supongo que tienes suerte. C. Trespo de verdad lo crees? Supongo que no deberá esperar, Padme no eres feliz Aku. C. Trespo, no estoy descontento, y mis amos Aku, son tan amables que no deseará molestarlos, es solo que, siendo así, bueno, es vergonzoso. Padme ser como Kukopirait? C. Trespo desnudo. Si perdona la expresione. Verese, cuando el maestro Anie me hizo, nunca encontré el tiempo para darme una cubierta exterior. Es tan humillante. Kukopirait, ¿te parecerá si tuvieras que andar con todos tus circuitos mostrando? Padme supongo que no me gustará nada. C. Trespo por supuesto que no lo harás. Nadie lo hará. Simplemente no es un protocolo. Padme mira pensativa una pila de repuestos y pedazos de metal y herramientas. Padme tal vez podamos hacer algo al respecto. C. Trespo no lo creo. Solo la maestra Anie, padre por Kukopirait no? Parece que Aku, tienen una caja de cobertores viejos. C. Trespo a. Kukopirait observadora de su parte, se más menos ahorita Padme. Por supuesto, no tengo mentalidad mecnica, si te das cuenta de lo que quiero decir. Padme toma una pieza de metal y la sostiene contra Kukopirait L. Padme a ver, si ponemos esto, Aku, C, trespo. T. Eso es cosquillas. Padme tendrése que estar callado, trepio. Kukopirait date quieto, por favor. Ext. Espacio, Anillos de Geonosis un enorme trozo de roca cae lentamente a Trapkopirait ese del asteroide Belly. La Gmara se cierra, para descubrir la nave estelar de Obi-Wan escondida en un rea destruida en la parte trasera perforada de la gran roca. En T. cabina, caza Jedi, espacio, anillos de Geonosis. Obi-Wan mira hacia Geonosis y ve a lo lejos una gran flota de naves de la Federación y de Comercio escondidas entre los asteroides. Enciende los motores de su caza. El caza de Obi-Wan sale de la parte trasera del asteroide y se aleja del campo de asteroides, descendiendo hacia Geonosis. Ext. Geonosis, zona de aterrizaje, noche la nave de Obi-Wan pasa rozando la parte superior de una peque más menos a meseta a lo largo del borde de una cresta rocosa. Maniobra bajo un saliente de roca y aterriza. Sale del fighter y camina hacia la mesa. El viento lo azota. Zero le mira a su alrededor. Geonosis es un planeta de roca roja, sin rasgos distintivos aparte de cerros y mesetas, y ocasionales estalagmitas altas que se destacan dránticamente en las ridas llanuras. La noche es tranquila, excepto por un llorito extra ocasional. Obi-Wan verifica su orientación y luego se aleja. Ext. Geonosis, sendero de la cara de la roca, noche Obi-Wan sube por un sendero estrecho y empinado. De repente, se escucha un grito cerca. Obi-Wan tropieza ligeramente. Su pie resbala en el borde, enviando un torrente de guijarros a la oscuridad. Obi-Wan escucha. Silencio. Saca su sable de luz pero no lo enciende. Se pone en marcha de nuevo y se abre camino alrededor de una esquina estrecha, para enfrentarse a un Masif agachado, un lagarto del Tama más menos o de un perro, con colmillos babeantes. La bestia salta hacia Kopitaytele y Obi-Wan enciende su sable de luz mientras Masif lo golpea en la espalda. Sus fauces se abren de par en par. Obi-Wan Apu más menos ala a la criatura, se la arroja y salta. Un segundo Masif salta por de trece. Obi-Wan gira y lo corta por la mitad. El Masif huela sobre el acantilado, aullando. Se desploma a su muerte a cientos de pies por debajo. Ext. Tatoine, acantilado, luna llena, noche Anakin se detiene cerca del borde de un acantilado. Se baja de la bicicleta y se arrastra hasta el borde. Mira hacia arriba para ver un campamento Tusken en el oasis de abajo. Una de las cava más menos as al borde del campamento tiene dos guardias Tusken afuera. Ext. Tatoine, campamento Tusken Raider, oasis, luna llena, noche Anakin se arrastra por el campamento, abrí Copitaytndose camino de choza en choza, aplastndose contra la pared, escuchando fragmentos de conversaciones de Tusken desde adentro, usando las sombras para Copitaytele hasta que llega a la choza con los dos guardias. Ext. Tene sentados a poca distancia de la puerta. Anakin se retuerce alrededor del negro. Saca su sable de luz y corta la base de la pared. En Teca va a Tusken Raider, noche el sable de luz completa el agujero en la pared. Anakin se desliza hacia adentro. Se pone de pie. Hay velas por todas partes. Un rayo de luz de luna que entra por un agujero en el techo atraviesa la penumbra de la choza. A su luz, Anakin ve a Shmi, colgando de un marco de madera en medio de la choza. Cero L la libera, la toma en sus brazos y la baja suavemente al suelo. Sus ojos estén encerrados. Su rostro está ensangrentado. Ha sido terriblemente golpeada. Anakin la cuna con ternura. Anakin e man, 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 los grupados de Shmi revolotean, y apenas abierto. Stene cubiertos de sangre. Shmi Anie. Erest. Los ojos de Shmi se enfocan lentamente. Anakin da un peque más menos o grito ahogado. Anakin estoy a cu, mam. Estese a salvo. Haz copyright rirate. Voy a sacarte de aquí, Shmi estoy tan contenta, para verte, Anie, ahora, estoy completo, Anakin cu copyright date conmigo, mam. Voy a curarte de nuevo. Todo va a estar bien. Shmi te ves tan guapo. Mi hijo, mi hijo mayor. Estoy tan orgullosa de ti, Anie, tan orgulloso, te extra más menos copyright mucho, me encanta, Shmi muere. Anakin la atrae hacia su pecho. Hay silencio por un momento. Anakin levanta la cabeza, escuchando por un momento, luego se sienta en el suelo de la cava más menos a Tusken, acunando a su madre muerta en sus brazos. Ext. Geonosis, sendero de la cara de la roca, noche Obi-Wan llega al inicio del sendero. Muy por debajo, una llanura plana se extiende en la distancia. Se detiene, mirando en la oscuridad, donde formas extra más menos asociernen indistintamente. Obi-Wan toma un par de binoculares electrónicos de su cinturine y se los acerca a los ojos. Ve un grupo de grandes torres como estalagmitas fantásticas que se elevan desde la llanura de abajo. Pan lento con los binoculares, y de repente una almea de battle de Starships aparece a la vista. Obi-Wan toca el visor. Entre 50 y 100 naves estelares de la Federación en filas cercanas. Algunos estén en plataformas que transportan las Starships hacia una instalación subternea. Otras plataformas estén saliendo a la superficie. Llevan miles de droides de batalla que bajan y se alinean en las naves que esperan. Una Starship completamente cargada despega. Obi-Wan mueve los binoculares hacia arriba para ver mesenaves estelares de la Federación. Ext. Tatoine, campamento Tusken Raider, oasis, amanecer la luz blida crece. Delgados zarcillos de humo se elevan lentamente en el aire fro y claro. En algún lugar un perro ladra. Una anciana sale de una de las chozas. Ella lleva un balde. Lo hace girar y tira el agua sucia al suelo. Cuando vuelve a entrar en la choza, un nio Tusken pasa corriendo, arrastrando un palo en la arena. El nio corre a Trapcopidaite se delalmea de chozas, dobla una esquina y se detiene de repente, mirando los cuerpos de los dos guardias Tusken. Entre ellos, Anakin se encuentra fuera de la puerta de la cava más menos a. Su rostro es una mezcara sombra. El nio mira, luego hay un destello de luz cuando el sable de luz de Anakin se enciende. Ext. Geonosis, zona de aterrizaje, noche Obi-Wan regresa corriendo a su nave y sube a la cabina. Se acomoda en su asiento. Su Arthur droid emite un alegre saludo. Obi-Wan enciende su comunicador. Obi-Wan luz de guau gar de ancianos. Ext. Coruscant, edificio ejecutivo de la república, ngulo bajo de a. Un almea de espejos de agua con fuentes flanqueadas por estatuas a cada lado conduce a la entrada principal del impresionante edificio. En T. Coruscant, oficina del canciller un holograma de Obi-Wan parparea frente a un grupo formado por Jedi, Yoda, Mace Windu y Ki-Adi Mundi, y senadores, Bail Organa, Aska-Ak, Luminara y Har-Har. Palpatine y Masameda estén en medio del grupo, observando con creciente preocupación. Obi-Wan, naves estelares de la Federación de Comercio y los gremios de Comercio estén recibiendo droides de combate de las fundiciones de Geonosis. Bail Organa eso es indignante. El tratado provee a la Federación de Comercio formar un ex-copyright recito. Cu-copyright estén y haciendo. Obi-Wan la fundición de droides parece estar funcionando a plena capacidad. Voy a bajar e investigar. Llevar copyright a Hango fe de vuelta a casa para interrogarlo. Palpatine esas fundiciones geonosianas son parte de la Tecnouniene. Llamaremos a sus representantes y les haremos algunas preguntas muy puntuales. Obi-Wan una cosa mese. Hango mención que fue reclutado por alguien llamado Dark Tyranus. Texto generado por. Textos en Spamas menos Sol.